Estos son los bichos de los peseros de mi vida. Estos son los caracolos. Esa es la morita de hoy. Ahí tenemos la jornada. Hoy otro es una de las mejores. El esqueleto que no funciona. Míralo. Vamos con otra. Vamos con otra. Vamos con otra. La última y seguimos mostrando bichos. Ahora que vemos el correcto funcionamiento del esqueleto. Muy bien. Ese pardito que está ahí. Justamente en el fondo se llama limpia fondo. El pece triangular es un escalar. Ahí hay otro escalar. Ahí hay un tercer escalar de otra especie. Y tengo otro iguales. O sea, hay dos y dos. Ese grande que vemos ahí. Es un pez donar. Esos son los peces de cebritas. Esos dos. Esos dos albinos. Y en negros. Y en negros. Y en negros. Entre otros dos. Tenemos esos grises. Bueno, acá vemos uno. Tenemos una ranita Tenemos Es el raro de abajo Es el soma limpia cristales Y atrás un limpia fondo esparvo Y este es un limpia fondo normal Vemos dos peces transparentes Dos peces transparentes ahí Una ranita a comer Allá atrás tenemos un lagarto de agua dulce también Que vive en las profundidades Si pueden observar ahí Es opardo, es una serpiente de agua dulce Más conocida como culi La leal no es una serpiente Crece como la miel Ahí tenemos el mejor ángulo del tritón Que es el lagarto de las profundidades Y ese nivel, ese nivel Y nos falta Ahí está la luz Ahí se ve Una serpiente Acá se ve una de la cabeza Está comiendo Y ahí se ve otra estirada A ver si la vemos mejora de acá 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 No necesitan la orden judicial Porque no le entreguen su muestra Florina salada Aparte de la serpiente Tengo, ahí está Un langostino De agua dulce Japonés Hay dos de estos Pero El otro lo ha sido listo El otro lo ha sido listo La gloria explicaría El exceso de líquidos y novia En las articulaciones Entonces R.J. y dos miembros del equipo Tenían gloria No 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 todos tienen su parejita y acá te dejo